Bueno chicos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches de donde me vean. Bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos acá cerca de la ciudad de Bogotá, camino a Chía por la carrera séptima. Venimos a conocer un lugar que es súper famoso, pues acá se grabó una de las novelas más famosas de Colombia, que fue grabada en el 2003, así que bueno chicos, si quieren conocer de qué novela estoy hablando, quédense en el video. ¡Bienvenidos! Un video diferente, exótico, pero que hace mucho tiempo había querido grabar para que ustedes conocieran y supieran dónde está ubicada esta vaina. Estamos fuera de Bogotá, en donde se grabó una de las telenovelas más representativas y más vistas de Colombia. Hasta creo que normalmente en el top número 5 de series más vistas en Netflix, así que pues nada chicos, sean todos bienvenidos al lugar en donde se grabó Pasión de Gavilanes. Estamos aquí en el carro parqueado, o sea, hoy es miércoles, como se puede dar cuenta, pues está súper desocupado. Claramente, si usted viene el fin de semana, pues va a haber mucha más gente. Es súper grande y es súper linda y pues bueno, ya vamos a empezar el tour novelero en su canal de YouTube y pues bueno, acá tenemos nada más y nada menos que la hacienda Elizondo, el hogar de las hermanas Elizondo. O sea, como se puede dar cuenta, es tal cual la novela. O sea, tienen aquí como la estatua del mansito con el ganado. Es súper, súper, súper chévere. O sea, los detalles son 1A y a ver, lo que pasa es que acá obviamente no se está viendo igualito que en la novela, pues porque en la novena lo que hicieron fue como remodelarla, adecuarla para que se viera súper linda, pero esta es la hacienda Elizondo, la casa de las hermanas Elizondo. Esto por dentro, pues claramente no podemos ingresar, pero este lugar sirve para, no sé, realizar algún tipo de eventos. Miren, esto es súper bonito. Empresariales, eventos familiares, matrimonios, acá se puede hacer lo que usted crea y se imagine. Acá lo puede hacer, pero pues mire, la casa Elizondo. Obviamente la casa de los Elizondo y tenemos dos lugares más súper importantes que se dieron en la novela. Entonces mire, tenemos acá el balconcito. Usted entra y se devuelve 100 años en el tiempo, esto es súper colonial. Y lo chévere es que siempre mantiene como, siempre ha mantenido como esta esencia, entonces es súper, súper lindo. Ahí hay más cosas, pero no sé, está abierto, pero no creo que podamos entrar. Me imagino que todos estos serán salones para alquilar. Cuidado con el perro. Vámonos, vámonos, vámonos. El perro de mi papá dice, ah, es que vinimos con mi papá. Dice, es que vea al perro ahí. Aparte no sé realmente si sale en la novela o no. Entonces si usted ha visto la novela o vio la novela, por favor déjeme en los comentarios qué pasó en este pedazo de la no, porque yo la verdad no, no sé. No sé, pero sé que, o sea, está espectacular, la verdad, está súper, súper lindo. O sea, para tomarse unas fotos, uf, mani, que este lugar queda espectacular, un súper 10 de 10. Para llegar, pues bueno, la única forma que yo conozco es cómo llegar en carro. Y dato importante que tienen que saber es que es después del peaje. Yo creo que es unos 500 metros después del peaje. Entonces no se puede uno golear peaje, a no ser que se meta por Guaymar, o sea, es una vuelta muy, muy brava. Es la estación del tren. Acá dice la estación. Mira, es que es un espacio mega gigante. Claramente aquí venir a almorzar un domingo debe ser súper parchado, súper bacano, porque pues debe haber mucha más gente, más movimiento. Pero ya se puede dar cuenta que si bien un miércoles está súper bacano, así no estoy mal, el horario es de miércoles a domingo de 12 a 5, pero de mediodía a 5 de la tarde. Entonces, miren, me imagino que estamos metidos acá atrás. Y unos salen por allá los carros y eso, y mire, esta es la estación. Esta es la estación del tren. Mira, acá está la estación. Claro, eso debe ser otro salón de eventos. Vale aclarar que este video no es patrocinado, parece que fuera súper patrocinado, pero no es patrocinado. Actualmente este lugar tiene 11 salones independientes en los que está la alcaldía, que está por la parte de adelante, la estación del tren que es esta, una cava y muchos otros más que pues están en todo el espacio de lo que es el restaurante El Pórtico. Y bueno, sí señores, hemos llegado a la segunda parte, al segundo lugar como importante que aparece mucho en la novela, Pasión de Gabilanes, y es la iglesia. Mire la iglesia, es igual, no, es que es súper, súper, súper linda. Mire la iglesia, aquí en esa iglesia se alcanzaron a grabar las bodas de Rosario Montes y Armando Navarro, formalizando y Juan Reyes, o sea, Juan Reyes, o sea, el duro, uno de los duros. Y también de Graciela Acevedo y Fernando Escandón, ese apellido siempre me da mucha risa, ¿no? Escandón. Pero entonces, vea, esta es la iglesia, pues claramente no nos podemos entrar, pero súper linda, sí es. A ver, este lugar está súper instagrameable, o sea, muy, muy, muy. O sea, aparte de los detalles de cómo todo el espacio, esto es obviamente otro salón de eventos, y mire este pedazo, o sea, el detalle de aquí, la cruz como tallada en piedra, no, está súper bonito, la verdad. Hay dos lugares súper importantes, uno, la casa de las hermanas Elizondo, la hacienda Elizondo, como es esta, pues todo el espacio, la hacienda Elizondo, dos, tenemos la iglesia, donde se celebraron una de las bodas más esperadas de la novela, y ya vamos a ir para la tercera. Hallar maticas aquí en el techo, yo creo que es lo que hace ver al lugar un poco mucho más colonial de lo que es, porque es muy antiguo. ¿Viste Pasión de Gavilares? No. ¿No? ¿Pero la verías por venir a...? Sí, claro, la voy a ver, la voy a ver. Vamos a hacer la trivia de Pasión de Gavilares. El lugar es muy antiguo, pero se nota que está súper bien cuidado, está muy bien mantenido, la verdad, está súper, súper bonito. Cansar de mostrarles la iglesia, que está demasiado hermosa, pero pues bueno, vamos a seguir con nuestro tour, parece que de verdad, todo es supremamente cerca, o sea, usted da 10 pasos, llega a un lado, 10 pasos, llega al otro, 10 pasos, llega al otro, aunque el espacio sí es súper grande. Y pues bueno, la iglesia es acá, y nosotros aquí acabamos de llegar a la plaza de toros. Este lugar se grabó la escena, la competición de rodeo que ganó Juan Reyes. Pues claramente, pues ya, si uno se pone a ver pues la escena, tenía este tipo de, como de maderita, como de barrera, en todo el, como en todo alrededor de la plaza de Tica. Así que lo dejaron ahí como para, ya no hacen nada de eso. Están como todos los balcones, obviamente pues en los balcones había como mesitas, me imagino que eso era el restaurante, cuando pues me imagino que al fin de semana va a haber mucha gente, y, y pues bueno, acá estamos en la, en la arena, y pues claramente acá también hay, hay sillas, no, esto es espectacular, de verdad es que es muy, muy, muy bonito. Ya, sí señor, mire por acá, por acá era como la salida de los toros, entonces acá pues obviamente me imagino que cerraban todo este, este pedacito de acá, acá salían los toros directamente y pues a la arena, a hacerlas de cerradas las corridas, o no, los caballos en el, en el caso de, el torneo de rodeo, van por allá atrás, detrás de esto, y acá se alcanza a ver el camión, va a subirme por acá, o sea vea, sí acá debe ser, porque por allá hay un huequito en el que se supone el camión, suelta el animal, la animal da por allá y sale por esa reja directamente a lo que era la plaza de toros pero literalmente está intacta, lo único que hicieron fue que le quitaron como todo el borde y lo que pusieron mesitas ahí ah vean por acá podemos subir al segundo piso ese tiene que encontrar el caballo vean ya se cae creo que si no esté mal a este lugar le caben 1500 personas ya me imagino que con todos los salones llenos es que si está la verdad está muy muy grande cada espacio tiene un nombre diferente pero si maneja siempre lo colonial será que por eso es que se llama así tal vez se llama La Finca que era los protagonistas eran la familia Carvay Joss, Joe, Adam y Ben vamos a la parte de acá del restaurante que también es toda high class súper bonita súper elegante acá un domingo debe ser súper bacano venir a parchear con la familia a almorzar me parece súper lindo acá me imagino que sería así como recibimiento ah bueno el pórtico el nombre pórtico es porque hay un pórtico gigante de piedra que está hecho acá entonces mira esto es como el restaurante vamos a dar la vuelta y hacer las tomas y todo y llegamos acá obviamente al restaurante y nos pedimos sólo como una porción de empanadas son seis empanadas vienen tres de queso y tres de carne yo la verdad vine porque me recomendaran mucho esto y fue Bogotá Eats sin mami ricos que eran una de las mejores empanadas de Bogotá entonces vamos a probarlas estas porción de seis empanadas vale cuesta 22 mil pesos listo 22 mil pesos así que sale una empanada como 4 mil pesos como a 3 mil como a 3 mil 500 cada empanada así que no está nada grave vamos a probar oye la verdad están muy ricas estas empanadas uy que delicia no son baratas pero tampoco son costosas y están o sea realmente son de queso porque pues vea o sea realmente está repleta repleta de queso está bueno empanada de queso espectacular empanada de carne más espectacular o sea de verdad está demasiado demasiado está demasiado rica ahora esta salsa no tengo ni idea de que sea es como de una fruta o algo pero parce creo que de lejos es una de las mejores salsas que yo he probado de verdad si viene y no tiene hambre como nosotros porque ya almorzamos venirse a picar unas empanaditas con estas salsas uff parce perfecto muy rica la comida o sea las empanadas están demasiado ricas las salsas todo está muy 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 bueno y acá mire o sea el restaurante queda aquí en esta zona de acá entonces usted llega acá y esto es como una zona como de juegos allá hay como un laguito dice que es un jardín botánico no sé esto es como de columpios para montar aquí hay uno y acá hay otro bueno atrás hay más cosillas pero pues ya no vamos a ir hacia allá importante dato que usted seguramente quiere saber si viene a almorzar y es que los platos oscilan desde 31 mil los platos fuertes desde 31 mil pesos hacia arriba dependiendo de lo que usted quiera la señora alcalde creo que acá se son las oficinas y le diríamos esta es la alcaldía no es que es demasiado 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 colonial y como nos está haciendo un día espectacular pues se ve mucho mejor me parecieron las empanadas deliciosas pero lo que más me gustó fue esa ensalada una salsa de pimentón hecha disquera pero pensé que ahora es la fruta nos dijeron que estaba hecha a base de pimentón pero uy parece que está demasiado rica y así como todo el recorrido de verdad que es súper esto es súper 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 fotogénico todo es súper cerquita todo es demasiado lindo y pues bueno espectacular el día que nos está haciendo hoy pues bueno chicos así termina este video corto un lugar raro exótico muy bueno si quieren ir a almorzar a comer porque la comida está súper rica y pues nada aquí en la hacienda Elizondo nos despedimos muchas gracias por ver el video no se olvide suscribir al canal síganme en redes sociales en Tik Tok Instagram Facebook todos los links aparecen aquí abajo en la descripción y pues nada chicos nos vemos en un próximo video en una próxima aventura en donde no sabemos así que chao pues vamos a ver